En ese reconocimiento, que ellos entregan, que es premio regional a la excelencia académica de Ligarillo, ellos entregan un certificado. Entonces, ahí están los estudiantes, los mejores estudiantes, los mejores estudiantes de la universidad de Ligarillo. Por tanto, ante los altos méritos logrados en Bluefield, Indiana, que hay en la Universidad de Ligarillo, que le acreditan como estudiantes distinguidas de la región por su alto rendimiento académico. Se otorga a Judith del Socorro Fajardo Rocha. Un aplauso, por favor. En la distribución anual, el premio regional a la excelencia académica como ven Ligarillo. Un aplauso. La verdad, me siento muy corrupción y agradecida por todas las bonitas palabras que he escuchado. Y, como dije, pues, en el acto, más que los regalos y certificados, me siento agradecida por todas esas bonitas palabras que todos me dijeron, escribiendo con al maestro que tuve la dicha y que me dijeron clase. Y, pues, orgullosa y bendecida a la que me dijeron que hacia Dios me llegaba hasta aquí. Bueno, me describiría como una persona humilde, esforzada, empática también. Porque siempre me gusta ayudar, poder ayudar a los demás. Y no solo salir bien yo misma, nada más. Siempre, eso lo decían mis compañeros también, que siempre me lo hicieron sentir. Y yo siempre traté igual, ¿verdad? Para que ellos se sintieran bien conmigo y no, como extraño, ¿verdad? Antes de estar con la mejor estudiante de Vigo. Más que eso, yo quería sentir que era su amiga y eso. Más que todo, siempre me gusta ser espada. La idea es, más adelante, poder sacar una especialidad. Tengo pensado en una maestría, en mi experiencia. Pero, ya Dios dirá, pero sí tengo pensado a seguir adelante. Yo les aconsejo que sean perseverantes. Tenemos que saber, tener paciencia y esforzarnos siempre. Porque no solo depende de que cumplamos con todo lo que nos pidan y eso. Sino que tenemos que prestar siempre atención, tener disciplina, tener perseverancia. Siempre querer dar más de lo que nos piden también, ¿verdad? Siempre querer, no quedarnos, no limitarnos con lo único que nos dan en la clase. Sino, voy a ampliar nuestro conocimiento. Y eso nos va a ayudar también después de la práctica que ya inserí en la de la vida. BITU, para mí, ha sido muy especial porque, pues, le doy gracias a Dios que tuve el honor, ¿verdad? De conocer, no solo a los estudiantes, ¿verdad? Que fueron mis compañeros de clase, sino que tuve la dicha de conocer a cada una de las autoridades, ¿verdad? De BITU. Entonces, y me siento muy agradecida porque no fui, no me siento como un estudiante cualquiera, sino que todos me pudieron conocer y yo tuve la dicha de haberlos conocido. Entonces, siento, pues, que me paso por aquí. Estoy agradecida, pues, por eso. Bueno, para nosotros es un gran honor que una estudiante de nosotros haya hecho tanto esfuerzo, que haya tenido tanto sacrificio, haya tenido tan buen pomedio a nivel de nuestra universidad. Nos alegramos de todos nuestros días con excelencia académica, pero, desde luego, que de manera muy especial en este caso, con tener a la excelencia académica a nivel de BITU en nuestro recinto. Y, además de eso, pues, haberla tenido como excelencia académica durante los cinco años. Y, bueno, el año pasado se nos quedó un poquito ahí rezagado, pero también, ya te voy a decir, que en el año 2021 fue excelencia académica a nivel de toda nuestra universidad. Entonces, muy alegre, muy contento, esperando poder seguir teniendo esos éxitos académicos, y esperando poder seguir contando con toda la comunidad universitaria en todas las actividades que nos demanda en nuestra región, en nuestro municipio y en nuestro país para el desarrollo comunitario. Estos elementos dicen mucho de nosotros, estos elementos dicen mucho de nuestra universidad y son muestras de ellos en cada una de las instituciones, en nuestro municipio, donde hay hechados y graduados de nuestra universidad. Es más, donde hay estudiantes de nuestra universidad, demostrando la responsabilidad, la seriedad de nuestra universidad en esos procesos. Para nosotros, Judith es un orgullo. Representa a nuestra universidad BITU. Como autoridad me siento muy orgullosa porque ella ha puesto en alto nuestro municipio y esto sirve para inspirar a los demás estudiantes que con esfuerzo y dedicación se puede alcanzar la meta. Uno puede hacer realidad su sueño a través de esos esfuerzos y ese sacrificio que vaya realizando. Y como docente me siento muy contenta, muy orgullosa porque de alguna manera hemos aportado a la preparación de Judith, a que ella pueda alcanzar su sueño y eso también nos motiva como docente para cada día ser mejor y entregar lo mejor de nosotros.